Carlos Alfredo al desnudo, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, Eduardo Brito. Los días 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de enero. Lo nunca antes dicho, al desnudo. Dirección Enrique Chao, escenografía Fidel López, luces Lidiana Díaz, al desnudo. En la Sala Ravelo del Teatro Nacional, no te la pierdas, boletos a la venta, boletos avanza de los supermercados Nacional y Jumbo. Y en la Boletería del Teatro.